No, no me gusta, pero... Ay, pero usted le trae tanta alegría que hace que me guste. ¡Vamos con la alegría! ¡Subila, alegrito! Pero esto parece manuchado. ¿Qué es esto? No, que es la tele, ¿eh, men? ¿Qué hacen los mocos, por favor? ¡Y el que nos salta, conduce un programa! ¡Y maneja la patrulla! Lo felicito, Pacheco, porque la verdad que todo el trabajo en OnlyFan que ha hecho su señora es espectacular y le debe estar yendo bien con la plata, ¿no? Porque esos son dólares. ¿Qué es la cagaza que hizo usted? ¿La que toma Fanta, qué? No, no, no. OnlyFan, un sitio de adultos que suben videos y se cobran. Se pagan para verlos. Espera, cortame la música, cortame la música. ¿Qué está hablando, cagada? Ella hace TikTok, ¿eh? No, no, ¿qué TikTok? Ella hace TikTok. No, ¿qué TikTok? ¿Qué está hablando? ¿Está confundido, Hugo, con la lisoforma? Ah, sí. Toto hace usted, toto con el vasito chico, hace usted. No venga a hablar huevada. Y toma cerveza, ¿sabe cómo toma la birra, esa señora? ¿Cómo? Agarra la polarizada, la mete en un frasco de florero. Y el vasito chiquito de... ¿Cómo se llama? ¿Ginebra? Lo mete adentro. Lo mete adentro y se hace un submarino. Eso es verdad. Como le gusta la cagada. Eso, oí la música, gato. No sea pecho frío, loco. Podemos perder. Somos pobres, pero somos contentos, ¿me entiendes? Somos pobres, pero somos felices. Muy bien, Pacino. Vamos. Qué lindo, qué lindo verlos feliz, Pacino. Porque la alegría va por dentro, ¿me entiendes? ¿Cómo anda? ¿Fue de vacaciones a algún lado? ¿Qué pasa, Pacino? ¿Por qué mire así? Ok, no le... Vamos, si ganas bien. Ganas bien ahí en las esquinas. Ganan bien. ¿Algún lado seguro que fue? Sí, pero ahora... ¿Cómo se llama? Seguro que fue a ver la final del Mundial. No me acuerdo. ¿Se acuerdan de la época cuando decíamos, eh, no tiene una moneda, tío? Sí. ¿Ahora qué le va a decir, culá? Eh, no tiene un mil. Ajá. Ah, sí. Eh, ya salió el billete de dos mil. Danle uno de Carrillo, culá. ¿Me entiendes? ¿Por qué de Carrillo? Sí, porque está Carrillo en la tapa. Ah, Ramón Carrillo, el médico, sí. El señor que ha sido... El del hospital. Ajá, el dueño del hospital. Claro. Carrillo, dueño del hospital. Hay que ir a hablar con el dueño del hospital, entonces. No, no. Eh, de los aumentos. Bueno, de los aumentos. Ajá. Sí, no, está jodida la calle, ¿me entiendes como la guá? Sí, está difícil. Está jodida la calle porque, ¿cómo se llama? Nosotros estamos en un momento, eh, bueno, aunque aún por ser, nos pasó algo muy lindo, muy lindo para los otros, muy triste para la otra persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pacheco? ¿Qué pasó? Eh, ¿cómo se llama? Vimos tirada una billetera. Uh, ¿dónde? ¿Dónde la encontraron? Qué es el rico, eh. Ya sé para quién es lindo y para quién es triste. Y bueno, triste para los otros que la encontraron. No, ¿cómo? No, no. Siempre pueden hacer un buen... Usted abre la billetera, se fija de quién es, manda un mensaje, acá está su billetera y la devuelve. Sí, eh, ¿cómo se llama la guá? Nosotros lo intentábamos hacer toda esa guá. Ajá. Pero, ¿cómo se llama la guá? Eh, estaba solo con plata, ¿me entiendes como la guá? Ah, no tenía ninguna identificación. No, no tenía ninguna... No, no, qué rato. ¿Qué sabe vos? ¿Qué te metes vos? Puede ser. No tenía ninguna tarjetita, ninguna dirección, un mensaje. Estaba medio borroso. Yo lo veía borroso. Ah, lo veía borroso. Sí, yo no lo alcanzaba. Había estado las fotitos, todo, pero... ¿Usted sabe cómo es el refrán? Ah. Dice, papel, papel, el que lo encuentra... Cuentra pa' él. Pa' él. Ajá. No, Ricardo, ¿cómo le decidí eso? Ajá. Sí, el apellido era Montacuto, una guá así. La encontramos acá a la puerta del multipredio. No, no, es mi billetera, entonces. Una billetera roja. Y bueno, ¿usted no dice papel, papel? No, 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 pero esa tiene mi tarjeta. Tráigala. ¿Qué, compañero? Claro. Aparte, justo, y ando como 300 pesos encima. Sí. Démela. Y tenía la tarjeta, una tarjeta... ¿Puede ser una tarjeta verde de una moto? No, esa la tengo en una billetera aparte, para no perderla. Ah, entonces no era la suya. Ah, no era la mía. No era la suya. Pero estaba pelado igual que usted, el de la foto. ¿Ah, sí? Sí. Capaz que era de Pérez Delgado. Y tenía débito y... ¿Cómo se llama? ¿Qué otra tarjeta tenía? Una que decía, te amo, Carlos Ponce. Ah, no sé. Mierda, es mi socio. Con el Carlos somos como hermanos, pero... Ah, 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 ah. Qué sé yo, lo otro no. Ajá. No, no, no. Ajá. Después otra que... Tenemos otras preferencias, los dos. Había más tarjetas, pero había una alta papota. ¿Había alta papota? Así que, bueno, la vimos, digo, chela, tenemos que regalar, por lo menos esta plata donarla a un comedor o algo. Qué lindo. ¿Y a qué comedor se lo donaron? A la casa que comen, los guachos míos, tengo tres. Pero no es un comedor solidario, es un comedor, no. ¿Y qué? ¿Qué? ¿No comía ahí? No hablé huevado. Pero esperamos tres días, digo, si aparece el dueño. Yo acá al rato gritaba, Ricardo. Y no aparecía el dueño. Ricardo. Y nada, pero ni se aparecía. Así que, ¿cómo hacía? Y, bueno, ahí hablo con mi cuerpo. Bueno, hablo con mi cuerpo. ¿Habla con su cuerpo usted? Hablo con mi cuerpo. Y le digo, cabecita, cabecita. Bueno, cabecita. Te voy a hacer un regalo. ¿Un regalo? Ajá. Ajá. ¿Con esa plata? Ajá, te voy a hacer un regalo, cabecita. Qué lindo. Y me compré una gorra. Pero una gorra que tiene las iniciales del Chicago Ubaloo, ese güey. Chicago Bulls. Esa caga. Así, todo así, me la compré. Una gorra de más que de la NBA. Alta gorra. Alta gorra. Con la plata ajena, sí. ¿Qué más? ¿Qué ajena, cura? No. ¿Estoy a la plata? Bueno, ¿estoy a la plata? Bueno, no, no. O sea, yo sé lo que sebo con la plata, entonces no hablo y huevado, entonces. Pero con la plata mía. Esa operación que le pagó la operación. Entonces no hablo y huevado. ¿Qué? 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 ¿Qué trabajo? Sí, que le han quedado buenas este año. Le han quedado buenas. ¿Qué? ¿Todos los años se rectifica? Ah, no, cuidado. Ahora no está caída la bolsa. Bueno, subió la bolsa. Subió la bolsa. Subió la bolsa. Y me compré la gorra. Y le digo, patita, te voy a hacer un regalo. Patita, te voy a hacer un regalo. Me compré alta llanta. Pero una llanta. Ajá. La de la pipita, todo, pero... Ah, muy bien. Ajá. Nada por su casa, todo bien. Esas cuestan 40 lucas. Sí, legal, 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 legal. Y le digo, pancita, te voy a hacer un regalo. A la pancita no me dice. ¿Fue a comer a dónde? Y me compré unos, más o menos unos 12 panchos. 12 panchos. 12 panchos. 12 panchos, culá. Todo uno atrás del otro. Qué rico, ¿eh? Con, con, con bise, culá. Ma, ma, cortada con fanta. Y... Eso se llama quirquincha, ¿sabía, no? Qué rico, ¿qué es la quirquincha, ah? Y le digo, manita, te voy a hacer un regalo. Manita. Manita, mía. Ajá. ¿Y qué se compró para las manitas? Alto celular. Ah, muy bien. El de la fruta mordida. Ah, bueno. Ajá, alto. Se ha comprado un iPhone. Pero, ¿cuánta plata viene esa billetera? No lo sabés, la guita que había ahí, ¿cú, no? Decía todo ahí. Te digo lo que pienso, decía la billetera. Metale, Pacheco, que vamos a entregar tarde y nos van a matar. Más sí, con esta que me queda, porque me quedaba, me voy a hacer el Servio Oficial. ¿El Servis? Ajá. Es cara, pero te da turno. Y si le pagas bien, te dejan nuevo. Ah, muy bien. Y cuando voy ahí para allá, de repente la veo a la posa y me dice, ¿qué haces muerto vos, seco, con toda esa cagada que te has comprado? No, que me encontró una billetera. A ver, ¿cuánto te queda? Me la sacó a la mierda. Y se fue. Me dejó más seco que empanada de talco, culero. ¿Qué asco? O sea, que no. Le hablé a la parte que me quedaba y le digo, che, el hombre dormía. Sé que vos también te tenías que hacer un regalo, pero perdóname, la posa y se llevó la moneda. Así que me quedé con más ganas que perro saliéndose caca en una escalera mecánica. Todos los años, espera, bueno, quiero luego. Chao.